Pacific no dañó las condiciones mecánicas del Pozo Rubiales, como lo sugirió la Contraloría en un informe reciente, según dijo su presidente, Enrique Tapias. Silvia, él también dice que nadie le ha pedido a su empresa que entregue el pozo en el año 2016 cuando se le acaba la concesión. Pacific negó que se estén realizando malas prácticas de explotación en campos rubiales, después de que la Contraloría General emitiera una función de advertencia sobre aparentes daños mecánicos en el yacimiento por tratar de generar una mayor producción. Para nada, todo lo contrario, yo creo que los campos mejor manejados en Colombia es el campo rubiales y el campo kipa, nosotros tenemos prácticas de superprimer mundo. En 2016 vence el contrato de explotación de Pacific en campos rubiales, por lo que la Comisión Quinta del Senado creó el comité por la defensa de ese yacimiento y pidió entregar la explotación a Ecopetrol. Hay una gran oportunidad de que Ecopetrol opere directamente este campo, pero además es la forma de generarle ganancia al mismo Estado, de mejorar nuestra renta petrolera. Pese a las declaraciones de la congresista, Pacific asegura que nadie se ha referido a su posible salida en la explotación de campos rubiales. Nadie está pidiendo eso, yo creo que es algo que tienen que analizar Colombia, los colombianos, yo también soy colombiano, tenemos que analizar cuál es la conveniencia, si la conveniencia es que se mantenga pacífico para mantener un crecimiento y mantener con las tecnologías que nosotros tenemos, perfecto. Ecopetrol señaló que aún está a tiempo de que su junta directiva decida si explota el 100% de ese yacimiento.